Todos guardamos en nuestra retina aquella exhibición de Ronaldinho Gaucho en el Santiago Bernabéu. El 19 de noviembre del año 2005, la afición del Real Madrid se levantó de sus asientos para aplaudir a un jugador del FC Barcelona. Sin embargo, esa no fue la única vez que estas dos hinchadas dejaron a un lado su rivalidad para rendirse a los pies de un futbolista. Lauri Cunningham provocó la ovación más sonada que se recuerda del Camp Nou hacia un jugador del eterno rival. Cunningham, nacido en Inglaterra, llegó al Real Madrid en el año 1979 y su fichaje fue el más caro de la historia del club hasta ese momento, 195 millones de pesetas. Apodado la perla negra, llamaba la atención su clase y elegancia, pero sobre todo su poderoso físico, velocidad, zancada y cambio de ritmo. Era un jugador rapidísimo, yo creo que era más rápido que Cristiano Ronaldo. Su perfil como futbolista se podía comparar a Cristiano, era un poderío físico excepcional, extraordinario y tenía todo prácticamente para ser un referente a nivel mundial. Cuando el Barrabéu le vi debutar, primero que le quedaba el blanco impoluto, le quedaba imperial porque era un tío muy musculoso, muy fibroso, era un atleta, era como tiraba los córners. No lo olvidaré nunca, yo estaba siempre en la lateral y le daba con el exterior curvado y el balón hacía una curva hacia afuera y luego entraba hacia adentro. Claro, eso para la gente constantiana que viene de frente era perfecto, era medio gol. El 10 de febrero de 1980, el Real Madrid asaltó el Camp Nou y ninguno de los allí presentes olvidará jamás el partido de Lauri Canningham. Sus cabalgadas por la banda y su demostración de elegancia y brillantez provocaron la ovación más grande que se recuerda hacia un jugador del Madrid. Yo me acuerdo lo escuché por la radio, porque en aquella época no jugó más ahora con la televisión y me impresionó cuando, porque todo el rato, Kevin Haringham, Kevin, qué jugada, qué tal, y ya cuando dice que todo el mundo va accionándole, eso a mí me impresionó. Porque Adelcano es el último campo donde con la rivalidad tan enconada que hay piensas que van a accionar a un jugador tuyo y encima cuando has ganado. La verdad es que fue un partido memorable, yo creo que Lauri hubo una jugada muy concreta que yo creo que fue por lo que se le valoró y se le aplaudió en el Nou Can, creo que fue el segundo gol. Fue una explosión de velocidad tan grande que yo creo que todos nos quedamos un poco perplejos de ver que con mucha ventaja del defensa llegó el antes. Con todo merecimiento creo que fue el mejor del partido y salió prácticamente a hombros de aquel campo. Diario As, bombazo en el Camp Nou, Cunningham acabó con un pobre Barcelona. Diario Sport, Cunningham admiró y fue aplaudido. El público del Camp Nou le tributó en una demostración de ejemplar deportividad las mejores ovaciones de la tarde. Jugadores de su calidad son los que hacen afición y obligan a que las fronteras se abran a los extranjeros. Alfredo Relaño, director del As, escribió la crónica de aquel partido para el diario El País. Sus súbitas arrancadas y sus alardes de dominio de balón fueron premiados con ovaciones como si el partido se disputara en el campo del Madrid. El público del Barcelona demostró que sabe ponerse del lado del mejor, aunque el mejor no sea el Barça. Yo lo recuerdo como un suceso de los ratos de verdad buenos de fútbol que he visto en mi vida, lo recuerdo. Fue una explosión sincera, a mí desde luego me llamó mucho la atención. No lo he vuelto a ver, no lo he vuelto a ver en el Camp Nou y no lo he visto desde una vez más que una vez con Ronaldinho. Yo tengo un recuerdo magnífico, es un jugador que ahora cierro los ojos y le sigo viendo jugar. Tras aquella exhibición, Cunningham llegó a la cima del fútbol mundial, pero poco a poco se fue diluyendo y las lesiones tuvieron buena parte de culpa. Por desgracia tuvo una lesión que le impidió continuar su progresión como futbolista concretamente. El dedo del pie que fue una fractura que no acabó de soldar bien y eso ya le tuvo las tragos casi toda su carrera en el Madrid. No volvió a tener nunca esa soltura magnífica para correr, quedaba mucho jugador, pero no volvió a hacer una cosa así. Realmente el Madrid rindió un poco. Después de cuatro años en el Real Madrid pasó por equipos de Francia, Inglaterra y España. En el año 1989 logró el ascenso a primera división con el Rayo Vallecano. Al acabar la temporada comenzaron las negociaciones para renovar su contrato cuando sufrió un trágico accidente de coche que acabó con su vida a los 33 años de edad. Fue mi primer ascenso, fue uno de los ascensos más deseados porque yo cogí este equipo en segunda B y subí la primera división para mí era todo, pero sí que se quedó un poco amargo con el tema de la muerte de la Auricán y Canigán. Ya a primera hora de la mañana me acuerdo que me despertaron y la verdad que nos pusimos todos, se me caían las lágrimas, no puede ser normal, que a lo mejor es una noticia que no está bien contrastada, pero bueno, al final fue real y lo sentimos mucho todos los rayistas y yo creo que todo el mundo que le queríamos lo sentimos mucho. Te digo, le tengo ahí porque además ha sido una de las personas que más me llegaron a mí, ¿no? Yo era muy joven y te digo que me daba muy buenos consejos y siempre he estado a mi lado. Hablar de Lauri, pues te da un poco de, no sé, de tristeza por no poder tenerle ahora, ¿no? Un drama, un drama auténtico y bueno, es lo que la vida es así, pero en el recuerdo estará. Esta es la historia de Lauri Cunningham. Siempre se le recordará por una ovación en el Camp Nou, pero los que jugaron con él aseguran que lo tenía todo para marcar una época en el fútbol. Lauri Cunningham